Un día, algo que me pasó, tuve la oportunidad de después de que ella se casó, la miré en un Walmart como las tres de la mañana. Y andaba sola y dije, aquí le voy a decir lo que siento y le voy a decir estas palabras. ¿Saben lo que le dije? Le dije. Ahí estaba parada y le dije, yo puedo decir algo, no puedo decirte algo, porque me dejaste y me abandonaste así nomás de un día al otro. Pero es que me platicaron todos tus amigos que andas diciendo que yo no sirvo para nada, que no tengo dinero y que yo soy un culero. Pero hay algo que te siento que sí. Levanten sus dedos conmigo para todos los tres novios, para todos los tres novios que no vayan más a ver, que no vayan más a ver, que no vayan más a ver. Levanten sus dedos conmigo para todos los tres novios que no vayan más a ver, que no vayan más a ver. Levanten sus dedos conmigo para todos los tres novios que no vayan más a ver, que no vayan más a ver, que no vayan más a ver. Levanten sus dedos conmigo para todos los tres novios que no vayan más a ver, que no vayan más a ver, que no vayan más a ver, que no vayan más a ver. Levanten sus dedos conmigo para todos los tres novios que no vayan más a ver, que no vayan más a ver. Levanten sus dedos conmigo para todos los tres novios que no vayan más a ver. Levanten sus dedos conmigo para todos los tres novios que no vayan más a ver. ¿Por qué no quieres ganar de mí? No te necesitas cuando Pero me fascinas A lo menos quererte ir Lo que pasó es que Tu hielo Y ese otro Tu hielo se murió ¡Gándale! 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 Número su Servicia 수 encontrarte Y esa paz No meоты ¿Por qué no quieres volver? Ya no me stare Cuando меньше No me gustaría Número su Servicia Número su Servicio Número su Servicio No me voy Hoy te necesitas hacer lo que quieras Ya no importa Porque ya no voy a seguir Yo soy el ruido, ruido, ruido ¡Yo queria!